Muy buenas, estamos en una nueva, en un nuevo charlatómetro de TGRD, en torno a personas que trabajan en red, que están alrededor de la comunidad de TGRD, y hoy día tenemos, como siempre, una invitada especial, en este caso es Calia, ¿vale? Desde México, desde Querétaro. Bueno, hace un tiempo nos encontramos con Calia por ahí, y me empezó a hablar de lo que hacía en términos de su trabajo, que está focalizado en desarrollar redes, ya nos va a contar más en detalle, pero también nos va a contar de su vida, sus intereses, sus cosas, etc., porque me pareció súper interesante las cosas que desarrollaba, ¿vale? Sin más, bienvenida y bienvenidos a todas las personas que se han sumado, que se van a sumar después, o que van a ver esto más adelante, y Calia, sin más, 20, 30 minutos para ti, para que nos cuentes un poquito quién eres, tus intereses, tus hobbies, y tu trabajo, que es interesante e inspirador, ¿vale? Muchas gracias, gracias, Cristian, y gracias a todos los que están aquí en la conversación el día de hoy. La verdad es que, como un poco lo comentábamos fuera de la grabación, es uno de los primeros acercamientos que tengo como tal con TGRD ya de manera directa, desde lo que ya les platicaré, que es el acompañamiento a redes que llevamos aquí de manera local, hemos seguido a TGRD y hemos visto lo que hacen, nos parece muy interesante, y creo que toda la comunidad tiene mucho que ofrecer si estamos en estas reflexiones y en estas conversaciones acerca de redes, entonces, sí, les platicaré un poco de mí, y espero después podamos colaborar y conjuntar experiencias y conocimientos para que esto se vuelva cada vez más rico. Entonces, voy a utilizar una presentación que en este momento les voy a mostrar. Cuando solemos utilizar presentación, me gusta pedir si con alguna de las reacciones me pueden ayudar sabiendo que la pueden ver bien, solo para corroborar. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pues bueno, me gustaría presentarles acerca de mí desde la perspectiva de cómo he ido involucrando este tema de redes como una ideología personal. He ido poco a poco entendiendo cómo esta ideología de trabajar en red puede impactar no únicamente en el ámbito profesional, sino también en el día a día, y creo que es rico estudiarlo y entenderlo, porque entonces podemos también sacar muchas cosas en el trabajo personal al estar involucrado en este tema de redes, ¿no? Entonces, iré, como estuve yo pensando en este recorrido, fue a través de las redes a las que pertenezco. Algunas, claro que eran redes a las que pertenecía de manera inconsciente, algunas ciegas de manera un poco más consciente, pero bueno, todo ello se sumó a que hoy pueda desarrollar el trabajo profesional que desarrollo, del que también les platicaré, y entonces iré red por red platicándoles aquellos hallazgos que he tenido al respecto. Lo primero sería platicarles que pertenezco a dos redes familiares, una red familiar muy grande por parte de mi madre y una red familiar pequeña por parte de mi padre. Creo que yo siempre tuve el entendimiento de estas dos redes como redes separadas, sin conexión entre ellas, porque desde que yo era muy pequeña, mis padres estaban separados. Entonces, a pesar de que hubo conexión entre algunos de los elementos de estas dos redes, siempre fueron para mí como redes separadas, ¿no? Y creo que el principal aprendizaje que tengo de estas dos primeras redes a las que pertenezco, que son tan importantes para mí, es que el compromiso de pertenencia y participación en la red es vital para el éxito de la misma, ¿no? A pesar de que podría pensarse que una red, entre más involucrados tenga y entre más personas estén participando, se vuelve un trabajo demasiado complejo para llevarse a cabo. Tengo la experiencia de que desde una red muy amplia con muchos actores participando, mi abuela tuvo 13 hijos, entonces ya se imaginarán la gente, la cantidad de gente que forma esta red. Si hay compromiso y si hay participación por parte de todos, la red continúa y tiene éxito como tal, ¿no? Tiene vinculaciones y tiene aprendizajes y se llevan a cabo experiencias. Y por otro lado, a pesar de que sea una red pequeña, el otro ejemplo que pongo por aquí, de esta otra red a la que pertenezco por parte de mi papá, si no hay compromisos, si no hay participación de quien involucra esta red, pues al final es muy, muy difícil que se lleven a cabo como tal cosas en conjunto y que se dé la colaboración. Entonces, esto es uno de los principales puntos que a mí me parece vital para cuando estás haciendo una colaboración, tener el compromiso de pertenecer a y que ese compromiso se traduzca en participación. Después, entender un poquito la red social a la que pertenezco, como les platicaba Cristian, yo vivo en la ciudad de Querétaro, es una ciudad que está en el centro de México. Para los que ubiquen la ciudad de México, está ubicado más o menos como a tres horas en coche de la ciudad de México, entonces es la parte central. Y creo que el ir entendiendo tu participación también involucra que es importante que tú estés al pendiente de que cuando te integras a una red que ya estaba establecida, conozcas cuáles son esos lineamientos, cuáles son esas reglas que ya tiene la red establecidos que son necesarias para la sana convivencia, ¿no? Y aquí me gusta pensar en que hay algunas cosas que sabemos que están ya escritas, que en el ámbito ciudadano pues ya están legalmente establecidas y que tienes una obligación legal de cumplir, pero también hay algunas otras que son acuerdos entre todos, casi casi que sin que te lo tengan que estar repitiendo, que todos entendemos para que todos vayamos funcionando, ¿no? Entonces, creo que de esta red grande, social a la que pertenezco, lo que me gusta rescatar es que la participación activa también tiene que ver desde el reconocimiento de aquellas prácticas que ya tiene la red, si es que tú te estás integrando y la red ya existía, y que también los acuerdos escritos son indispensables y son necesarios, ¿no? Al final, hay muchas cosas que se pudieran considerar como que claro que se van a cumplir porque confiamos en aquellas personas que están integradas en la red y demás, pero creo que siempre para el mayor funcionamiento de una red cuando está integrada por tantos, siempre viene bien que los acuerdos estén establecidos por escrito. Entonces, bueno, un poco de lo que voy rescatando, como les digo, de cada red a la que pertenezco. Después platicarles, yo cuando tenía nueve me integré a la organización YAS de México AC, es una organización que se encarga de empoderar a niñas y jóvenes a través del escultismo y de actividades al aire libre, es una organización hermana del movimiento Scout, entonces utilizamos un poco la metodología que ellos utilizan, pero este movimiento únicamente es para mujeres y me gusta mucho pensar que somos una red de hermandad muy, muy concreta, como muy estructurada. Obviamente tiene mucho que ver con que hay muchos elementos que conforman la identidad a la que tú poco a poco vas aceptando que perteneces, y la parte que a mí me encanta de pertenecer a esta red en la que poco a poco fui aprendiendo fue el aprendizaje mutuo. Dentro de esta organización, el adulto a cargo únicamente es un facilitador de los procesos de aprendizaje, y el aprendizaje se debe dar entre tus pares. Entonces, hablando de cosas como del mundo del escultismo y demás, si por ejemplo tú querías aprender un nudo, te lo enseñaba tu hermana, tu amiga, si tú querías aprender a cocinar en una fogata, te lo enseñaban entre las mismas que estaban en tu rango de edad, en tu comunidad, ¿no? Entonces, creo que a través de pertenecer a este movimiento fui haciéndome muy consciente de que el aprendizaje entre pares es súper rico, es súper interesante, es una práctica que llevamos desde las niñas que tienen cuatro años hasta, bueno, yo sigo perteneciendo al movimiento, entonces, de siempre, y yo apuesto mucho por el aprendizaje entre pares y por el reconocimiento también mutuo que se dan entre los que pertenecen a este mismo equipo o a esta misma red, ¿no? Entonces, creo que es una red que ha marcado también lo que he ido realizando a lo largo del tiempo y es algo que también me ha enseñado mucho. Gracias a que pertenezco a Guías de México, empiezo a trabajar en una empresa de facilitación que es Grupo Multiaventura. Esta empresa se encarga de organizar eventos de integración y de trabajar con metodologías que ayudan a impactar en los equipos para detonar en ellos habilidades necesarias para el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, se hace un poco lo que le llamamos team building, todo este tipo de actividades que ayudan a desarrollar a los equipos en las metodologías o en las habilidades en las que creen necesarias, ¿no? Y justamente el entender el trabajo en equipo desde la detonación de las habilidades que se necesitan para trabajarlo fue algo como muy, muy valioso que me dejó el trabajo en esta empresa. Trabajé en ella cinco años y tuve la oportunidad de realizar algunas metodologías como workshop, como team building y cosas por el estilo que no únicamente, que reforzaba mucho el tema del aprendizaje entre pares porque al final, al tú ser facilitador, solamente dabas las herramientas para que ellos mismos obtuvieran el aprendizaje por sí mismos y para que el resultado fuera del mismo equipo, que creo que es algo muy, muy valioso. Y también el considerar que al final es el mismo equipo el que puede detonar los mecanismos necesarios para seguir evolucionando como equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que también fue una experiencia muy, muy rica el haber participado en esta empresa de facilitación. Y poco a poco, mientras fui desarrollando este tipo de eventos más grandes y mientras fui desenvolviéndome, también llegó la participación en eventos internacionales de la asociación de guías a la que pertenecía. Y entendí la participación de... Porque al principio solo para mí era como estar en un grupo que va al parque los sábados y se reúne, tiene aprendizajes mutuos y demás, ¿no? Pero una vez que voy trabajando con equipos más multiculturales que tienen personas con diferentes experiencias, que tienen diferentes ideologías, diferentes culturas y demás, voy entendiendo cómo es tan necesario en las redes en las que trabajamos tener súper claro todo el tiempo el objetivo al que se quiere llegar, el fin último de la existencia de dicha red, ¿no? Nosotros en la Asociación Mundial de Guías Scouts somos una red que tiene muy claro que busca el empoderamiento femenino, ¿no? El empoderamiento de las niñas y las mujeres. Y entonces, siempre voltear a ver si todas las actividades que están realizando tienen que ver con volver a ese objetivo principal que es el empoderamiento femenino. Están de acuerdo con... Creo que es algo vital porque entre tanto universo de posibilidades que se podrían hacer al reunirnos y solo hacer lo que sea, creo que podríamos perdernos un poco en el enfoque, ¿no? Pero siempre creo que es importante y es muy valioso voltear a ver si sí estamos trabajando por este objetivo principal que desde un inicio se propuso. Y también el entendimiento de este sentido de pertenencia tan importante que se tiene en las redes, ¿no? Mientras tú tengas más sentido de pertenencia a la red, mayor va a ser la posibilidad de que tú enganches con el trabajo que está realizando este grupo o esta red y entonces mayor será el aporte que tú estarás dispuesto a dar, ¿no? En cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Mucho del trabajo que se hace en la asociación es voluntario, entonces mucho tiene que ver por convicción de las personas que estamos en él. Y esa posibilidad de poder conectar con personas independientes, nosotros le decimos por el simple hecho de ver que trae una cosa aquí en el cuello que sabes que es alguien que va a entender esa misma convicción y esa misma ideología que tú traes de trabajar pro ese objetivo de empoderamiento femenino, ¿sale? Entonces, es una red que yo considero muy valiosa en el trabajo que realizo y es una red que me ha enseñado mucho a través de la participación en distintos equipos. A partir de ello, después estudio en la Facultad de Contradía y Administración. Yo soy licenciada en Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales porque ya estaba yo, después de todo lo que les he platicado, ya estaba yo encaminada a trabajar con equipos que estuvieran dispuestos no únicamente a la colaboración, sino a la colaboración por el bien común. Entonces, la facultad me dio muchos aprendizajes técnicos necesarios, pero también me dio esta sensación de la necesidad de vinculación. Me acuerdo mucho que estudiando la carrera, yo decía, pero yo siento que ya existen muchas ideas, que ya existen muchas personas a las que ya se les ocurren muchas cosas, pero como yo tenía esta sensación de que cada quien estaba como tratando de resolver por su lado, yo no tenía esta sensación de trabajo colaborativo todavía o de unidad. Entonces, me acuerdo mucho que yo pensaba, ¿por qué no nos estamos uniendo? ¿Por qué no estamos trabajando todos en conjunto? ¿Por qué no, si hay tantas personas trabajando en temas de medio ambiente, hay algo en concreto que esté junto? ¿Por qué no, si hay tanta gente trabajando en la niñez, hay algo que se esté desarrollando en cuestión colaborativa? Y desde este pensamiento y desde estar trabajando esta idea es que después me encuentro yo con Fundación Merced Querétaro, que es en donde actualmente trabajo. Es una fundación comunitaria de segundo piso, lo que nosotros acá tenemos como una fundación que se dedica a brindar capacidades o a desarrollar habilidades en otras organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar el trabajo que realizan. Entonces, nos dedicamos a la capacitación, pero también a la articulación de redes. Y justo cuando yo conocí este programa de articulación de redes, fue que llegó como la iluminación divina y dije, claro, o sea, es que ahí está, solo yo no sabía que así se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, yo me integro a la fundación cuando la fundación ya tiene bastante camino andado en este tema de redes y todo lo que yo voy reconociendo en las capacidades de vinculación que se pueden generar entre distintos actores, ellos lo tenían reflejado en una sistematización que fue la que después surgió en una metodología propia que tiene la fundación para la articulación de redes. Entonces, las redes que acompaña la fundación son redes temáticas locales que justo lo que buscan es potenciar el trabajo de dichas organizaciones que están enfocadas en una misma temática y a partir de ello generar proyectos de alto impacto, ¿no? Entonces, yo entro conociendo esta sistematización y esta metodología muy interesada en seguir abriendo las puertas de la vinculación y entonces es que ahora tenemos la posibilidad de estar acompañando 10 redes temáticas en la fundación. Van de distintas índoles, temas de discapacidad, de salud infantil, de trabajo en casas hogar, adultos mayores y demás, que ha sido muy enriquecedor y ha sido muy, muy interesante porque hay algunas redes que han surgido, que más bien, como este programa ya empezó desde 2012, desde antes de que yo me integrara en la fundación porque yo tengo dos años trabajando en ella, cuando yo me integro a este departamento y empiezo a coordinar esta área del acompañamiento a redes, hay redes ya estructuradas que ya tienen todo un camino andado, ya tienen historia, experiencia, proyectos trabajados y demás que más bien necesito como yo retomar el paso que ya llevan, ¿no? Y reconocer en qué áreas puedo yo todavía aportar como acompañante, porque nosotros al ser un agente fortalecedor solo acompañamos los procesos de la red, no nos integramos en su proceso de definición de objetivos ni demás, solo acompañamos, ¿no? Y también a mí me ha tocado ser parte del proceso de surgimiento de nuevas redes, entonces ha sido muy, muy interesante, muy rico y por ahí creo que desde entender la parte técnica y desde acompañar redes de organizaciones que de manera más puntual tienen protocolos definidos, establecidos, donde sí hay una firma de acuerdos y demás, es que de todos modos he entendido cómo esto permea también en todo lo demás que fue transcurriendo para que yo al final pudiera tener a las redes como una ideología. Creo que hay muchas cosas que empatan entre llevar las redes de manera profesional y entenderlas también en tu ámbito personal, estar dispuesto a la participación, un poco como recapitulando lo que les fui comentando, el compromiso de participación y de generar un trabajo que vea por el bien común y que vea por el objetivo final que se tiene como visión de la red y no únicamente por un beneficio personal o por un objetivo particular, sino ver como por el todo, ¿no? estar dispuesto a compartir, estar dispuesto a colaborar y sobre todo tener en mente que no se pueden lograr proyectos de alto impacto si no es desde la colaboración y desde las alianzas, ¿no? Sí hay cosas que se pueden hacer desde lo individual y son muy valiosas, pero lo de alto impacto siempre será desde las alianzas. Eso es lo que yo al final tengo como, o trato, al menos de tener como mi pensamiento principal a la hora de querer generar algo grande y es puntualmente lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, pues hasta este momento tengo 25, formo parte de muchas redes, profesionalmente acompaño redes temáticas locales, personalmente estoy todavía en la Organización Mundial de Guías Scouts y en algunos otros movimientos y colaboraciones por ahí de redes. Entonces, pues bueno, esta es mi experiencia personal. Creo que la conversación de aquí se puede abrir y pues muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Cali. ¿Vale? Fantástico. Voy a dejar de agradecerte por lo que nos has contado porque tienes una juventud increíble y cuando dices redes y trabajar y de la manera en que lo has hecho aparece el concepto que es maravilloso en estos temas, que eres un agente de cambio, ¿vale? Una persona que ha puesto de manifiesto en su hacer, en su fondo y en su forma, el ser un agente de cambio. Porque agradecerte eso. Vamos a cortar aquí la grabación para abrir conversa más amplia, ¿vale? Pero muy interesante tu experiencia de vida, ¿vale? Gracias. Gracias.